parecen estar listas ya abren las compuertas y están en carrera queen fabio la sala dominar en los primeros 100 metros despega un cuerpo una y adelanta adentro en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero luchan verba glori stigera solamente medio cuerpo en el último lugar a la chile en el poste de los 900 escasamente dos cuerpos y medio del primero al último la lucha es grande por el primer lugar una y pasa por el pez hueso queen fabio la para el segundo lugar a un cuerpo verba adentro en el tercero a medio en el cuarto lucha a chile y a la parte de afuera a medio que da última glori stigera van acercándose al poste de los 400 metros finales y se defiende en la delantera una y medio cuerpo verba viene con fuerzas a la parte de adentro y está pasando a la delantera aquí en los 225 metros finales verba se despiden frente con tres cuerpos y medio queen fabiola para el segundo verba fácil por cuatro cuerpos está ganando por unos cinco queen fabiola mantuvo el segundo para el tercero glori stigera más atrás un nadie el último para la chile y y y y y y y